que nos traes hoy que nos traes para una cosa espectacular viene un artista desde carolina del norte ajá con una estructura espectaculares que esconden algo mejor que bueno esto son tus esculturas tu arte si son mis esculturas y bueno las esculturas parecen una cosa pero no lo son son otra cosa está por ejemplo el bling bling poppy es el perro el perro son miles miles de hojas de papeles que yo las pego hago pego por ejemplo la cantidad de papeles que yo creo que va a llevar la escultura y después que los pego los tallo y los lijo los pinto y bueno te cuesta hacer por ejemplo esta me toma como un mes un mes un mes 8 horas diarias y todos los todos estos papeles no sé si la conocéis sí no 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 yo estoy súper impresionada ahora una bota son hojas de que son hojas de papel normal que se siente grueso yo las pego individualmente pero son para el folio es papel de copiar de copia de fotocopias sí 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 es papel normal pero no hay algunas que son más más gruesas que otras por ejemplo y cuál es el proceso desde que se te ocurre algún objeto pues sólo el proceso bueno yo yo me inspiro con algo con una con cualquier cosa busco las fotografías y entonces ahí de diferentes tonos voy mirando y ahí y ahí me inspiro lo bueno lo bueno es que estos son de bajas calorías pero a ver porque el violín es que yo voy a tocar ahora pero primero toca el violín para ver el tacto no es que en serio en serio parece que fuera madera y todo ya quiero ver de dónde va a salir no es que más tiempo te ha llevado es basquiat basquiat me ha tomado tres meses para hacerlo aquí tenemos a lola lola si le ven las pestañas sí oh oh y aquí tenemos a la zona de la que deja que deja que lo toque porque este parece fíjate carol si tocas este y tocas este vende conmigo si tocas este es como de piedra como de sólido cuánto pesa cuánto pesa como 30 kilos y atención porque parece sólido pero no es sólido me puede caer me puede caer tiene tatuaje no y es el tatuaje yo le pongo tatuajes a todo que es muy hombre es bastante pesadísimo yo no lo quiero dañar el papel hasta abajo oye pues te felicito haces un arte nuevo y es maravilloso